¿Dónde va Gigi? ¿Dónde va Gigi? ¿Dónde va Gigi? Voy para Soledad 2 Voy a casa de María Que ella adora en a Chango Ella como precavida Me dará su vacoso Que bajan todos los santos Principalmente el Chango Cabo, oh mi levo Cabo, oh mi levo Estos son los santos buenos Que en mi tierra paso yo Cabo, oh mi levo Cabo, oh mi levo Ahí vamos a casa de María Que allí tomas mi ron Cabo, oh mi levo 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 Caballero la ronca Aquí te la traigo yo Cabo, oh mi levo 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 Gracias por ver el video. ¡Ahí! 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 ¡Ahí!